¿Qué tal nuevamente amigos de YouTube? Soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo otra noticia pero no relacionada con el automovilismo sino con el motociclismo porque esta es una noticia muy triste para el deporte motor porque falleció el ex campeón de MotoGP estadounidense Mickey Hayden el piloto de 35 años a los 35 años ha perdido la vida este pasado lunes a causa de unas heridas sufridas en un accidente que ocurrió el pasado miércoles es decir el miércoles de la semana pasada al norte de Italia porque según lo que dice la información tenía un importante daño cerebral que había sufrido este piloto estadounidense campeón de MotoGP fue por unas graves heridas que sufrió en el cerebro tras ser atropellado mientras practicaba ciclismo en la provincia de Rimini al norte de Italia y en el centro sanitario de Infermi de Rimini los doctores confirmaron que por este importante daño cerebral había sufrido el piloto nacido en Kentucky a causa del fuerte impacto como sabemos antes de que muriera en estado de máxima gravedad fue trasladado al hospital de Rimini al hospital Mauricio Bufalini quiero decir en la localidad de Sesena especializado en traumas así falleció finalmente el piloto estadounidense de motociclismo y bueno lamentable noticia para el mundo del motociclismo y también para el mundo del deporte motor y les quiero transmitir mi apoyo y mi afecto a la familia y amigos de este ex piloto de este quiero decir de este ex campeón de motociclismo en este momento tan difícil y bueno quien paz descanse Nicky Hayden y bueno con esto me despido nos vemos en otro video adios comifuera chao